Este foro ha servido para esto, para que un tema técnico, que puede ser difícil para quienes no están en el sector lo entiendan, este foro sirve para ver cómo nos impacta en nuestro bolsillo, cómo cada mexicano en este momento, al pagar nuestro recibo de luz, al pagar nuestro consumo, sabemos que hay una política nacional que es para socializar a los mexicanos. Sin duda, en el Congreso, nuestros representantes, que aquí están presentes todos los de Veracruz, van a tener una tarea de discusión con datos, no con una oposición que viene a asustar, que viene a decir miedos, que viene a mentir, que viene a denostar, no. Esta es una reforma donde cabe lo público y lo privado. Lo público en un 54% y lo privado en un 46%. En un 46% justo, en un mercado justo, donde van a tener ganancias permitibles, donde los mexicanos, vamos a estar consumiendo electricidad, sabiendo que nuestras autoridades y un Estado, está cuidando la economía de los mexicanos. independientemente de cualquier gobierno, esto se hace ley constitucional para dejar asegurado unas tarifas y un mercado eléctrico. Y estos inversionistas que ya están en México, sin duda seguirán trabajando, si así lo desean, en un 46% justo y apegado a las leyes y a la legalidad que hay en México. sin corrupción, sin intermediación, sino en un mercado que lo marca directamente. Esta reforma es trascendental, esta reforma la tenemos que entender todos los mexicanos, todos los que estamos aquí en Veracruz, ir a nuestros municipios y que no nos digan mentiras. con datos, con cara del gobierno, diciéndoles por qué sí entramos, por qué sí presentó esta reforma el presidente, por qué nos tardamos tres años, porque estuvimos tomando acciones durante los tres años en un mercado que nos dejaron establecido, estuvimos viendo los costos de la CFE, estuvimos revisando todas sus plantas, estuvimos revisando la propia administración, estuvimos hablando con diferentes productores, porque hemos hablado con los privados, pero México no es tierra de conquista, México es un país soberano donde tomamos nuestras decisiones y el ejercicio que hoy tenemos es parte de ello.